con calma el zurdo le da hacia la banda contraria la pelota pica en zona buena le va a hacer un descocido entraron dos el hombre va para segunda están deteniendo al que venía para tercera entra mal Nike Cruz y esto se sigue ampliando está 7 por 1 el juego bueno y ahora sale Ferrer lo va a quitar por supuesto con esta